Música Muchas gracias, muchas gracias Bienvenidos a México, pero una cosa es que se adhieran y otra Música 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 A ver, que los ciudadanos sean escuchados en una consulta popular que decidan el futuro de sus recursos energéticos Para ello, ya nos organizamos Estamos haciendo lo propio Estamos recabando más allá de las firmas necesarias para realizar la consulta popular en la próxima elección Nos comprometimos a darle voz al ciudadano al soberano y estamos en camino de concretar ese compromiso de dignificar la política de honrar la palabra de hacer la realidad Gracias.